La justicia La justicia La justicia Siento el sol como el alicé La justicia Todas las almas se van a jugar en el jardín Llorando, muriendo Siento como se suma la luz Uno se afirma que ya no hay objeto en mi verdad Mentira, mentira Parece absurdo la verdad Que envuelvan trozos de metal Y lancen fuego en su propia diana Pues que otra cosa puede haber Si la justicia ya no es Lo que en algún momento quisimos hacer ¿Quién dijo que todo está perdido? ¿Quién dijo que todo está perdido? No tiene razón No tiene condición Las tormentas muestran de revés El nuevo amanecer En su mandón Atrapados En su lecho durmieron los años Parece absurdo la verdad Que envuelvan trozos de metal Y las encuentro en su propia diana Pues que otra cosa puede haber Si la justicia ya no es Lo que en algún momento quisimos hacer Gracias 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 Gracias